Siete hombres y dos mujeres fueron capturados en las últimas horas, principalmente en el municipio de Soyapango y otros en San Martín. Entre ellos se encuentran miembros activos y colaboradores de la MS-13 y de la Pandilla 18. La mayoría ya contaba con antecedentes penales y ahora, con el régimen de excepción, deberán pagar por los delitos cometidos en el pasado y los que aún continuaban cometiendo. Serán acusados formalmente en los tribunales de agrupaciones ilícitas, extorsión y restricción a la libre circulación. Este es el resultado del trabajo en el territorio, además de las exhaustivas investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia de la PNC, quienes coordinados con la Fiscalía General de la República recolectan toda la evidencia, que posteriormente será presentada ante un juez especializado. De esta manera, las personas ahora pueden circular libremente por sus zonas de residencia o lugares de trabajo, sin temor a ser amenazados, perder su vida o la de algún familiar. El gobierno ha puesto a disposición el número de teléfono 123, donde de manera anónima y confidencial puede denunciar o compartir la ubicación de algún terrorista. Dicho número está habilitado a cualquier hora del día. Y sujetos con altares satánicos y pandilleros que publicaban hechos delictivos en sus redes sociales figuran entre las capturas que realizó la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en las últimas 24 horas en diferentes cantones y caseríos, además colonia de todo el país. Personal de la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Armada ubicó a Elmer Antonio Salazar, quien tenía consigo 270 dólares en efectivo producto de la venta de drogas. Trató de escapar ingresando a una vivienda donde fue encontrado un altar diabólico, con velas, más dinero y una figura de la Santa Muerte. Las instituciones de seguridad además informaron que fue sacado de circulación José Ismael Ochoa, excombatiente del FMLN y miembro activo de la 18 sureños, quien atemorizaba a la población que reside en la colonia 15 de septiembre en San Miguel. Pablo González, alias La Muerte, presumía en redes sociales las armas que tenía bajo su poder y se jactaba de tener el control en la zona donde vive, el Cantón Zapotitán, Departamento de la Libertad. Por tal motivo, la policía rural procedió con su captura y mientras las indagaciones avanzan, será procesado por agrupaciones terroristas. Quien también publicaba imágenes similares en sus redes, con señales alusivas a las pandillas, fue Joel López, alias Lagartija, un nicaragüense que delinquía en el Departamento de la Unión. En Son Sonate, fue arrestado Edwin Ricardo Galicia, alias Peche, un terrorista de la MS-13, responsable del homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil, hecho ocurrido en el 2017. En el mismo departamento, pero en el municipio de Nahuelingo, fueron arrestados tres terroristas más de la MS-13, entre ellos Manuel de Jesús García, alias Leader One, identificado como gatillero. Y siempre en el occidente del país, en Aguachapán, la PNC capturó a Alexander Martínez, quien tenía tres órdenes de captura por homicidio, proposición y conspiración de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Según las investigaciones, es responsable de al menos siete homicidios. La guerra contra pandillas sigue. La persecución y detenciones de terroristas y sus colaboradores no se detienen ni en periodo vacacional. Las fuerzas de seguridad han capturado a cerca de 49.000 pandilleros a escala nacional. Todos guardan prisión. A la espera del desarrollo del proceso judicial, que podría concluir con condenas mínimas de 20 años, la estadía en las cárceles se podría extender para los cabecillas y sus financistas con 45 años. El combate frontal a las estructuras criminales además ha golpeado la logística financiera y operativa mediante la incautación de más de 2.000 armas de fuego. Entre estas, 580 pistolas, 244 revólveres, 131 fusiles, 25 ametralladoras, 199 escopetas, 12 carabinas y 7 granadas. También han sido incautados 1.427 vehículos. La operatividad policial y militar ha hecho posible el decomiso de más de un millón de dólares en efectivos celulares y miles de porciones de droga. La incursión de agentes policiales y militares en la zona rural también ha desmantelado más de 130 campamentos clandestinos, demostrando así que el brazo de la justicia llegará sin importar en el lugar donde se escondan los terroristas pandilleros. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. El Faro pasó de ser el periódico vocero de las pandillas a ser el intercesor de los terroristas. Esto queda en evidencia con la más reciente publicación, con la que intentan desestimar el trabajo de los héroes de la nación, policías y soldados y defender a criminales. Por ejemplo, reclaman que el pandillero Marco Antonio Osorio Ordóñez, alias Niño Malo, luego de cumplir su condena por homicidio en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca haya sido capturado nuevamente y que sea procesado por las cuentas que tiene pendientes con la justicia. Bajo la lógica del Faro, todo pandillero que cumpla su sentencia debe volver a las calles a delinquir, es decir, a asesinar, extorsionar, secuestrar y cometer tantas barbaries contra la población. Eso pasaba en gobiernos anteriores. Ahora este pandillero seguirá en la cárcel y, según la Policía Nacional Civil, será procesado por los delitos homicidio, extorsión, robo, lesiones y organizaciones terroristas. Tiene 46 años. Seguramente no le ajustará lo que le resta de vida para pagar por cada delito. Sin embargo, con el gobierno del presidente Nayib Bukele, los salvadoreños tienen garantizado que, a pesar de las voces disonantes contra el régimen de excepción como la oposición, la comunidad internacional, incluso las organizaciones autodenominadas de derechos humanos, la guerra contra pandillas continuará hasta poner tras las rejas a todos los pandilleros. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. El calor del sol La fuerza del viento La potencia del agua que fluye El poder que habita en el interior de nuestra tierra Son los recursos que siempre estuvieron aquí y nunca antes se aprovecharon tanto Ahora que dominamos el poder de los elementos Nuestro país genera más energía limpia y renovable La transformación energética que estamos impulsando permite que por primera vez en la historia y frente a más de 160 países, El Salvador sea presidente de la Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA Y hoy, también en esto, somos un ejemplo para el mundo El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador